Hola a todos, creo que esta ya es la segunda vez que hago este video y por fin encontré mejor luz en mi apartamento. Está lloviendo afuera, acá en Londres, entonces de repente se oscureció todo. Quería compartirles una pregunta que yo me estaba haciendo esta semana, porque es algo que ha cambiado muchísimo para mí. Y esta semana yo estaba mirando mi negocio y el trabajo que hago, como siempre lo estoy mirando. Y si me conocen saben que soy una persona que le encanta hacer preguntas para poder expandir todo. Entonces estaba mirando algunas cosas que estaba creando y empecé a preguntarme a mí misma, ok, ¿qué más se requiere acá como para poder hacer, o sea, que todo el mundo sepa que estamos creando esta cosa espectacular o que tenemos esta llamada, o para que muchísima más gente tenga acceso a esas herramientas? Entonces, bueno, estaba haciendo las preguntas así de Access, que son pues, ¿qué más puedo agregar acá? ¿Qué más podemos crear? ¿Qué más es posible? No sé si oyen eso, pero es un carrer policía. Y entonces, bueno, estaba haciendo esas preguntas y de repente como que me di cuenta que yo nunca en mi vida me he preguntado si yo me estoy incluyendo a mí misma. Es decir, es muy fácil para mí, y seguramente no soy la única persona que hace esto, saber exactamente lo que requiere, sí, lo que puede requerir, digamos, un negocio de mí, lo que otra gente puede requerir también, lo que la otra gente necesita, lo que sería bueno crear para todo el mundo. Pero muy pocas veces me he preguntado a mí misma qué es lo que funcionaría para mí. Entonces, o sea, literalmente fue una pregunta súper sencilla, ok, eso está funcionando para mí, ¿qué funcionaría para mí en ese momento? ¿Y cómo hago para incluirme a mí más? Y desde el segundo en que hice esa pregunta, todo empezó a cambiar, porque me empecé a dar cuenta de todos los áreas de mi vida en donde yo nunca me he preguntado eso. Entonces, había sido imposible para mí recibir verdaderamente de mi negocio, porque yo no estaba, o sea, no me estaba incluyendo. Todo era lo que sería bueno crear para el mundo, para la otra gente, para el evento que estamos haciendo, para la clase, la llamada, lo que fuera. Y eso no, o sea, no estoy hablando de excluir eso y de decir, bueno, pues ya ni siquiera voy a mirar todas esas cosas, todo se trata de mí. No, eso no es para nada lo que estoy diciendo. Si no, se trata de una energía más inclusiva en donde uno incluye a todo el mundo, incluyendo a uno mismo, en lo que uno está creando. Entonces, es una pregunta súper fácil. ¿Cómo me puedo incluir a mí en ese momento? Y me estoy incluyendo en ese momento. Y me di cuenta que todos los áreas en donde realmente yo quería poder expandir mi vida y quizás como que no, esas cosas no se estaban así como explotando ni, o sea, creciendo dinámicamente, era en donde realmente yo no me había incluido. Entonces, ahora mis negocios tienen una energía como más viva y más dinámica que antes no tenían, porque obviamente yo no estaba dispuesta ni siquiera a recibir la contribución que eso podría hacer para mí. Y bueno, muchas cosas están cambiando, entonces este es un video más o menos rápido para compartir esa pregunta, a ver si les puede contribuir en algo. Yo sé que voy a seguir haciéndome esa pregunta porque ha empezado a cambiar muchísimas cosas y sé que es solamente el principio. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú para incluirte más en tu vida hoy mismo? ¿Y qué contribución puedes ser y recibir al mismo tiempo? ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Chau! ¡Hasta la próxima!